¿Qué tal familia? Vamos a hablar un poquito sobre unos protectores adhesivos que se utilizan en fuentes de alimentación, sobre todo en los modelos que son táctiles. Filt protector para fuentes. Consiste en un rollo de fil protector con 1200 láminas precortadas en color azul. Está especialmente pensado y es perfecto para proteger áreas que son difíciles de limpiar, desinfectar o esterilizar, por ejemplo las fuentes de alimentación. Las láminas precortadas tienen una medida de 15 por 10 centímetros. Son fáciles de aplicar y de quitar, ya que incluye una capa autoadhesiva y además no dejan residuos debido a su borde antiadherente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.